El secretario general de la Copa del Ejecutivo de la Confederación Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarache, ha dicho claramente, Juan Carlos Guarache ya ha dicho que es lamentable como el día de hoy se esté reprimiendo a los trabajadores. La policía ha salido a reprimir a los trabajadores y ha dicho claramente y le ha mandado un mensaje, ha mandado un mensaje a las empresas que están abusando de los trabajadores bolivianos. Han dicho claramente que si van a continuar con esas medidas, ha dicho que van a nacionalizar las empresas privadas. Han dicho claramente que ya no se aguanta masa. No es posible que hoy pues esté buscando y se esté despidiendo a los trabajadores sin respetar los derechos laborales. Han llamado a la unidad para buscar de fortalecer y hacer frente a los atropellos que hoy hacen contra los trabajadores bolivianos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la declaración que dio al respecto el secretario ejecutivo de la Confederación Obrera, Juan Carlos Guarache. Estamos preocupados por este tema, lo que está sucediendo en Vitas, protección de derechos, masagres, centex, están con un problema, Duradir, han saldado empresas, bibliólogos a nivel nacional. Es un problema grande que tenemos, la preocupación de sectores, parte muy grande, por el tema de que nadie hace nada, nadie dice nada. Y como trabajadores nos vemos preocupados en este tema. Y estamos queriendo tomar medidas a ver más adelante aquí, ¿qué vamos a hacer? Justamente estamos en el cuarto intermedio de un empleado nacional que hemos tenido en Sucre, que hemos levantado, para ver cuáles son las medidas a seguir. Porque ya estamos cansados de que hayan muchos despidos y estén abusando los empresarios en este momento de pandemia, de crisis de salud, para poder justamente despedirse a muchas empresas en el año nacional. ¿Se conoce a la fecha cuántos trabajadores ya han sido despedido? ¿Cuántas empresas? Muy buenos días a la prensa. La Confederación General de Trabajadores Fabriques de Bolivia oficialmente ha hecho llegar la cantidad de 5 millones de mil trabajadores despedidos a nivel nacional. Y esto suma la masacre que hemos recibido por parte de la empresa privada con ayuda de la fuerza pública. La policía el día de ayer ha remitido contra los trabajadores fabriales del sindicato de laboratorios Vita. Tenemos a un compañero en estado crítico en este momento que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Esta es la manera y la masacre que estamos sufriendo los trabajadores a nivel nacional. Tenemos compañeros de Centex, Procil, Videolux en la ciudad de La Paz, que son de la ciudad de Cochabamba, exigiendo la restitución inmediata de sus derechos laborales. Tenemos a los compañeros de Artifibes, Fidalga, Pollos Copacabana, que en este momento están siendo perseguidos hasta judicialmente. Había sido un delito para los trabajadores el exigir la restitución de sus derechos en tema de salarios. Había sido un delito para los trabajadores exigir que se cumplan los derechos sociolaborales. En esta pandemia hemos tenido un sinfín de compañeros infectados y la empresa privada, bien gracias, recibiendo plata del gobierno en transición. No es justo que los trabajadores estemos sufriendo estos atropellos por parte del gobierno de transición y por parte de la empresa privada. Los compañeros del sindicato Artifibes, perseguidos, compañeros en este momento, sentenciados por supuestamente robo de una llanta. Compañeros de Vita, por haber reclamado la restitución de sus salarios, la persecución de sus dirigentes, en este momento con audiencia de medidas cautelares. ¿En qué país estamos viviendo cuando tenemos una constitución política del Estado que ampara a todos los trabajadores a nivel nacional? Por lo mismo, la Confederación de Fabriles de Bolivia, a respuesta de la Central Obrera Boliviana, ha determinado movilizaciones en primera instancia. Lo hemos cumplido. Se está tomando nuevamente, en este momento, las federaciones y la confederación en reunión van a volver a asumir las nuevas medidas de presión hasta que cese la persecución de la empresa privada y del gobierno en transición. Compañeros de la prensa, en principio, buenos días. Saludar a nuestros compañeros de los sindicatos de Vita, Altifibes, Copacabana, y a la Confederación de Trabajadores Fabriles a nivel nacional. Muy preocupados por lo que está suscitando en el país. El problema no solamente es ahora en el sector fabril, sino que es también en otros sectores, como el sector minero, como el sector de la construcción, como los compañeros trabajadores petroleros, o lo que está pasando en Intel, en Boa, Asana, Sapsa. Hay un montón de denuncias a nivel nacional y habíamos advertido en su momento al gobierno. Les decimos, no provoquen a los trabajadores, porque los trabajadores vamos a tomar las nuevas acciones y a los empresarios. A los empresarios queremos mandarles un mensaje. Si van a seguir provocando, los trabajadores vamos a tomar las empresas para nacionalizar, porque a esa instancia estamos negando. No vamos a tolerar de que estén persiguiendo a nuestros dirigentes, a los compañeros de base, penalizando, con procesos, retirando, despidiendo, cuando han recibido plata del gobierno durante la coyuntura de la pandemia. No se trata solamente de los trabajadores, se trata de las familias conjuntas. ¿Cuántas familias hoy están en la calle? Y es más, lo que no hemos recibido la atención durante la pandemia con equipos de bioseguridad, con todos los controles o los protocolos que corresponden hasta la fecha, y ustedes conocen, no nos ha hecho conocer el gobierno los protocolos de tratamiento para combatir el COVID. Pero aún así los trabajadores hemos asistido, hemos producido, y este es el pago que recibimos al día de hoy, con asermetimiento de la policía. Tenemos heridos, tenemos bajas, tenemos detenidos. ¡Basta! ¡Basta! Estamos llamando a los trabajadores a nivel nacional, nos estamos declarando en estado de emergencia para defender la estabilidad laboral de todos los trabajadores. Hoy no solamente es Eitero, los trabajadores familias, son todos los sectores, trabajadores que han sido despedidos del sector público, instituciones públicas, ministerios, les llamamos a ellos igual a defender la estabilidad de los trabajadores. ¡Basta! Hasta aquí hemos aguantado, hemos soportado. Y así nos dicen inclusive que vamos a reactivar el aparato productivo. Todo queda en palabras, falso, mentira, amenazas de autoridades del Estado para poder perseguir a nuestros compañeros trabajadores de base. Una vez más, estoy reiterando, no nos provoquen a los trabajadores, los trabajadores vamos a tomar las empresas para nacionalizar. Muchas gracias. ¿Pero volvemos, por favor, ante la declaración del señor Arturo Murillo de volver a las ejércitos y a la policía? ¿Cómo toman ustedes esto, por favor? Bueno, es una provocación, y no es de ahora, ustedes lo conocen. El ministro de Gobierno ha ido provocando, y creemos para nosotros en este momento esas provocaciones se están transformando en hechos. El día de ayer, mis compañeros de la empresa Vita han sido asemetidos con la fuerza policial. Los trabajadores, si vamos a volver a salir a las calles, va a ser para defender la estabilidad laboral de todos nuestros compañeros. El problema, se entero, no solamente es en el sector fabril, es en todos los sectores. Trabajadores que hasta la fecha de cuatro a cinco meses no perciben su salario. Empresarios que no están pagando el tema social a la caja, a las AFPs, los aportes que son tan importantes. No están cumpliendo con lo que se ha emitido en su momento, los decretos pertinentes. Son los primeros que están vulnerando esos decretos. Cuando este tiempo, no debería de existir ni un despedido. Pero hay más de 350 mil despidos a nivel nacional en todo el territorio boliviano. Don Juan, ¿está tomando en cuenta la situación que está atravesando el país? ¿Es prudente la declaración que ha hecho el presidente y yo hablando de armas ya para salir a las calles? Bueno, se entero, es una provocación. Esto está en el escenario político. La provocación que hace el ministro de Gobierno no es una provocación electoral política. Y ustedes conocen, se hace unido en Estados Unidos con la organización de Estados Americanos y eso hace de que hoy la población amenace, amenace con una convulsión social a nivel nacional. Pero el pedido de la Central Obrera Boliviana, hemos dicho, si vamos a recuperar la democracia, va a ser de manera pacífica. El pueblo, el soberano, es la garantía de las elecciones del 18 de octubre.